La palabra de hoy Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados Ponen los buenos en canastos y tiran los malos Lo mismo sucederá al final de los tiempos Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido Allí será el llanto y la desesperación ¿Han entendido esto? Ellos le contestaron, sí Entonces él les dijo Por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos Es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro Cosas nuevas y cosas antiguas Y cuando acabó de decir estas parábolas Jesús se marchó de allí Palabra del Señor Esta parte de la parábola es la segunda parte de la parábola de ayer Es la misma parábola partida en dos días En la que ahora pone el juicio final El juicio final en el que, pues, si lo dice Jesús, hermanos, así va a ser Va a ser una división Es decir, separarán a los buenos de los malos Y los malos irán al infierno, al lugar de llanto y desesperación Y los buenos irán al cesto, al canasto, al granero, como le llame Nosotros le llamamos el cielo El cielo a la presencia de Dios Vivir en su presencia eternamente y permanentemente Así que, hermanos Así es el reino de los cielos Nada manchado, nada podrido, nada sucio puede entrar en el reino de los cielos Entonces, habrá un juicio final Habrá un momento en el que todo saldrá a la luz Y entonces, así, separarán a los buenos de los malos Y cada quien irá a donde le corresponde ir al final de los tiempos En el juicio final Pues si hay malos, hermanos Si hay gente que rechaza a Jesús Que su vida es un insulto a Jesús Que de verdad no acepta la salvación No acepta lo que Jesús nos vino a traer Y pues bueno, el reino de los cielos no ha estado en su presencia El reino de los cielos no habita en ellos Así que, pues, lo que va a suceder es Perder la oportunidad Y no es porque Jesús condene o porque Dios condene Simplemente, cada quien elige Como quiere ser Para donde quiere ir y como quiere vivir Cada quien elige si quiere estar en el reino de los cielos o no Aceptar a Jesús o no Rechazar sus preceptos, sus mandatos o no Así que, pues, hermanos Esperemos que usted y cada uno de nosotros Estemos caminando a la luz del Señor Caminando, siendo buenos Y no vaya a pasar que al final de los tiempos Este, pues, venga la sorpresa Al final de cuentas Quien encuentra el tesoro Quien encuentra el evangelio Lo lee Siempre saca cosas nuevas Se convierte en un maestro de la ley Es decir, que medita y aplica la palabra de Dios Nunca deje de leerla Todos los días Una cita bíblica hay que meditarla Hay que leerla Hay que hacer nuestra oración a partir de esa cita bíblica Y bueno, obrar en consecuencia Obrar bien Amar a Dios sobre todas las cosas Y vivir nuestro cristianismo Nuestra fe De una manera sensata, madura Y siempre dando testimonio Para que al final del tiempo Cuando venga la separación y la división Pues, hermanos Quedemos del lado positivo No del lado negativo